Bienvenidos a... Bienvenidos a... Bienvenidos a... Bienvenidos a... Iglesia, buenas tardes a todos ustedes, buenos días, no sé qué hora será ya, Dios a ustedes nos bendiga en el nombre de Jesucristo. Comenzamos acá esta análisis de esta liberación, esta liberación fue reflectuada ya hace muchos años atrás, en el cual la persona fue libre para la honra y gloria de nuestro Jesucristo. Vamos a analizar esta liberación como fue. Recuerden que ya estamos en la etapa, esta es una enseñanza que estamos dando acá en el cuento de ministerio de Cristo Libera. Cristo Libera y ya estos son como aplicaciones de las liberaciones que ya hemos hecho o que usted va a hacer más adelante. Como estudio, la haceré como base, porque ya hemos hecho como más de 40 conferencias, las cuales están en la página de internet disponibles gratis para usted, para que usted aprenda sobre liberación. Y de hecho, estos, estos, estos análisis que estamos haciendo ya, se vea usted como práctica de las cosas que usted ha aprendido durante esa conferencia. Entonces analicemos esta liberación, esta persona ya se ha hecho liberación, eso fue, este fue, este es el segundo reino que sale ese día, pasado de un reino de brujería, ahora sale otro reino aquí. Digamos, escuchen bien esta liberación, analícenla bien. Empezamos de nuevo. ¿Va de nuevo aquí? Ok. Oh, perdón, 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 perdón. Ahora sí, perdonen, por el más técnicos. Soy humano, hermano, perdón, 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 perdón. Así que perdón, analicemos esta liberación, por favor. No puedes sustentar, aceptar las cosas que eres tremendo, mentira. ¿Es un demono nuevo? ¿El demono se fue? Tengo 22 años gobernándolo. Tienes 22 años, aunque... ¿El demono se fue? ¿Sabes, no se fue? que era este nomás ¿cuál es este? el de mentira ok ¿tú sientes en el demonio en donde era mi esposa? hay dos ¿tuyos? míos ¿y en este hombre tiene cuantos? el de la mentira es uno como cruz quiere ir ¿quién eres tú? soy el supremo de ellos ¿cómo te mató? tormento 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 sí entonces la liberación es como siempre con calmita con calmita recuerden que la autoridad es el nombre de Jesús la autoridad que está en nosotros no ha iniciado tanta bulla, tanta curitería bueno yo usa como actúa como quiera pero en el caso de nosotros más bien con calmita entonces ya el demonio está colaborando colabora ahí y ya se le pregunta que si es el demonio es otro demonio nuevo recuerden que había un demonio que se había ido de pronto era el mismo demonio dice que es un demonio nuevo y se hace la pregunta como siempre el nombre tiene derecho legal ahí cuándo tiene ahí cuándo tiene la esposa el nuevo esposo lo que sea esa es la pregunta general ¿ok? recuerden que siempre se es interrogación interrogación sigamos ¿cuál que pasó? ¿cuál es? los tuvimos atormentando yo y los primos de él ok, pero ¿cuál fue la puerta que te ha entrado hacia este hombre? ¿qué pecado pasó? ¿qué pasó? fue maltrato hacia él ok y abuso hacia él ok entonces ya se identifica la puerta fue maltrato recuerden que esos traumas traumas también son puertas de entrada al demoníaco recuerden que hay 4 o 5 puertas generales generales son las más comunes porque casi todo entra un demonio que son te recuerdo ustedes lo que está en ya sea de liberación lo que no saben identifica maldiciones generacionales pecados propios brujerías traumas accidentes y pactos pero estos demoníacos ok entonces ya se indicó que era por maltrato hacia él algo pasó en la vida de este hombre miremos que pasó ok tu hubo un trauma maltrato hacia este hombre maltrato hacia este hombre el cual tú en rates sí un trauma muchos golpes y abusos hacia él hacia este hombre lo que estás diciendo lo que estás diciendo lo puedes sustentar ante el crón de Juárez como verdad lo sustento muchas veces ok tú sabes que este hombre se reconcilió con el Señor en el Señor Jesucristo ¿no? sí este hombre no sé la palabra de Dios mucho bien muy muchos factores la tú sabes que este hombre te perdona a Dios y te perdona a toda persona sí se humilló entregó todo así es entonces siempre llevándolo siempre a que digan que a por ese acuerdo tú sabes que este hombre te des Cristo sí sí el tu propio perdón a Dios se humilló entonces todo eso va verdad con verdad o va verdad ok signos iguales dan positivo signos negativos dan positivo algo así la cuerda matemáticas hace años ok pero entonces la verdad esto es una confrontación de verdad está acordada palabra de Dios entonces vamos buscando la puerta para que esa persona sea donde es libre este con calma no digo es con calma no hay carrera despacito ok entonces sigamos a ver a ver que cómo continúe analicemos y esto me ha sido perdonado y también perdonado a la persona que lo humillan nomás le pegaban todas las cosas hace 22 años y esa es la razón de estar en este hombre si como ya ves tú bien ya este hombre ya fue alguno ya tu derecho legal se acabó en este hombre tu trabajo en este hombre se acabó me quiero llevar a mi último sacarlo de él la mentira y también lo que tienen en la esposa y tus hijos vete a este hombre con tus demonios no lo dejes para siempre ok vete a ver no como vea a este hombre hombre que va libre Jesús a él lo gobierna el poderoso yo tengo miedo contra él así es porque él se entregó hacia él y yo no puedo hacer nada porque mayor es el que está en él que yo yo a él no lo toco porque no puedo tocar a un hijo de él no voy a gobernar en su vida ni a de sus hijos ni a de su esposa porque cuando se entregan a este rey yo huyo contra las nieblas y me voy a mi fuego donde tengo que estar me voy derrotado protejo libre y me voy voy me voy tremendo esto es realidad hermanos la realidad hermanos por eso una gente que no la verdad somos hijos de dios y ese es el rey del mundo todopoderoso el todo el mundo lo reconoce saben que así tú sabes el que casi duda que es un rey que es todo poderoso muchos de ustedes el ser humano no saben no saben quieren saber no saben otro ni nada ateo hermanos es una realidad es un resumito el rey de reyes el señores el todo poderoso el rey de reyes está en nosotros más pobre por eso tenemos que estar libre porque él sabe él no sabe quién es jesucristo también desde que cristo seguimos acá miro esta dirección no fueran un poco dramática de cosas pero todo fue en orden aunque sigamos mirkullendo que pasó después gloria a jesucristo hermano el señor del rey de reyes y camara de dios todopoderoso el rey de reyes el señor gloria a jesús un más contento tu jesús la honra gloria a tu jesucristo gloria de reyes gloria 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 ¿Qué dijiste tú que iba a haber tomado? Gloria, señor. Y aunque yo no quise poner muchas ramas, yo solo te dije que yo no quiero irme a tu iglesia. Y te necesito y yo quería que haga tu cara si no te hablaste, señor. Gloria a Jesús. Y para que me lo comprobaste. Gloria, señor. Dios es que lo suyo y me llevo un sacro de suave y vamos a ver tan gloria. Amén. El que se humilla, señor, lo asalta. Iglesia, esto es una realidad de iglesia. Por eso que Cristo, hermano, quiere que todo el mundo aprenda sobre esta liberación. Tiene una conferencia, un libro, todo para que usted se eduque. Esa persona fue libre. Gloria, el señor fue libre. Y tú, era esa mujer. Ese hombre antes de la liberación. Ya yo lo he visto porque estuve, duré como dos o tres días en esa iglesia, en una conferencia. Y cuando lo vi yo, él primero trae a la esposa a un lado y él a un lado. O sea, incluso me puede interés que se iban a separar. Fueron ahí obligados a la iglesia, pero se iban a separar en plan de separarse. Después, el último día lo vi. Después de que fueron libres, ambos. Parecía un par de niñitos abrazados por tu abrazismo, corriendo abrazado a ellos, hermano. Cuando uno es libre, hermano. Cuando uno es libre. Cuando él se ha caos un poco de menos que está encabado en la persona, en nosotros, hermano. Es libertad. Somos como niños. Dios te lo bendiga, hermano. Recuerden. Jesucristo es el rey de reyes, el rey de señores. Y él cree que su hija es libre. Realmente libre. Porque eso, eso, por eso para un preso de sangre. Un cristiano no está enfermo, ni con ataque demoníaco, ni con pesadillas. Todo eso es demoníaco. Ustedes saben bien. Entonces, ustedes nos bendiga, hermano. Sigan viendo la conferencia. Tenemos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Acá por el canal cristolibra.org. Cristo te llama. Únete al Ayudamiento Internacional de Liberación y Sanidad. Cristo libera. Hermanos, los invitamos a unirse. ¿Cómo puede usted unirse? Muy sencillo. Aquí está toda la información. Aquí en la página que está viendo usted, acá está la de mí. Está toda la información al respecto. Ahí está una carta diseñada para los pastores, ministros, líderes de la iglesia. El cual usted puede imprimir e entregarla junto con los videos que aparecen ahí. Así que, hermano, no hay excusa. Ahí lo invitamos a apoyarte en el ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. También usted puede apoyar. ¿Cómo hace apoyar? Usted puede... Ahí están las conferencias gratis. Hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación. Hacerse usted liberación, autoliberación y ayudar a otros a hacer liberación. Esto es lo que estamos necesitando de usted. Usted es clave en este ministerio para que el poder de Dios sea transmitido y mucha gente sea liberada, sanada en el nombre poderoso de Jesús. Así que los invitamos. Bendiciones. Chao. Bienvenidos a... Muy buenos días a todos. Estamos con un equipo. Hola, hola, Gustavo. Bienvenidos a... Un saludo a los mayores indígenas. Un saludo a los mayores indígenas.